El presidente Juan Orlando Hernández realizó la entrega de sistemas de riego a 156 productores de silca en el departamento de Olancho, a través del Centro de Desarrollo Empresarial. Y hoy yo miro a Honduras como toda una nación que le apuesta a un proceso de transformación muy profundo en el agro, en toda la cadena alimenticia. Y hemos venido trabajando esto por muchos años. Cuando miro al Centro de Desarrollo Empresarial aquí, no puedo olvidar a un buen amigo que ya Dios lo tiene en la gloria, a don Torino Aguilera. Con él trabajé muchos de los proyectos para la microempresa y él no era de mi partido, era del Pino. Trabajábamos aquel esquema también de las garantías recíprocas. Hablábamos de cómo debemos impulsar la economía social, la economía de los pequeños negocios. Y un acto de justicia social es poner primero al que más lo necesita. Y ustedes tienen un gran potencial. Ahora voy a lo que yo sueño en toda esta zona. Quiero repasar rápidamente lo que dijeron los que iba a pasar. Tenemos dos grupos de productores de helado. Los que no son bancables me los va a atender Luis, con Se Emprende y con Crédito Solidario. Y la saco. Eso significa... Muchas veces capital semilla. Y también un crédito blando a 8.7. ¿Verdad? Ahí no se piden muchos requisitos. Y mucha gente quedó en la central de riesgos. Entonces queremos levantar a esa gente por esa ruta. Repito, los no bancables los atiende, Se Emprende, con Crédito Solidario. ¿Cómo los podemos atender mejor? Si ustedes, los alcaldes, nos ayudan, como ya van, organizando a más gente. Porque lo que ocupamos es tener socios aquí. Cajas rurales, asociaciones de productores. Empresas productoras de semillas, como las que tienen aquí. La productora y beneficiada con los sistemas de riego, Emi Martínez, manifestó la importancia que estos tienen para incrementar la producción de granos básicos y garantizar el abastecimiento del mercado nacional. Con este proyecto de sistema de riego por goteo, nosotros hemos podido ampliar nuestras áreas de cultivo. Eso nos permite aumentar nuestra productividad. Con el apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial, con el programa de Honduras Se Levanta y a través de Se Emprende, estamos siendo beneficiados y estamos viendo los resultados. En nuestro stand, que han tenido muchas la oportunidad de visitar, pueden ver algunos de nuestros productos que ya son el resultado de lo que es la instalación de estos sistemas de riego. Como nueva práctica que algunos estamos incorporando es el fertirriego. El gobierno central sigue haciendo su mejor esfuerzo para impulsar a los sectores productivos del país con insumos y recursos que permitan el crecimiento de la producción nacional. Para Televisión Nacional de Honduras, Alfredo Ortiz.